Música Hay una herramienta para toda clase de persona que quiera investigar que no solamente sea un sitio exclusivo sino que aquí todas las personas podemos facilitarnos de este medio para comunicarnos Lo que hay que hacer es darle un buen uso al internet por ejemplo para estudiar, para tareas, etc. Y lo que no hay que hacer es por ejemplo subir fotos y agregar a desconocidos Lo que hay que hacer es que le debemos dar buen uso al internet utilizarlo para cosas que aprovechen, para cosas productivas Es interesante una forma de enseñanza para que se debe utilizar el internet, los datos de una forma correcta Enseñarles a que, a que, cuáles son los programas para los niños y los jóvenes no las películas, ni la violencia, ni la educación Entonces si nosotros podemos acceder fácilmente a la tecnología que ellos ya por ende saben desde pequeños porque estamos en un mundo avanzado de que ya ellos nacen sabiendo nos vamos a dar cuenta más fácil de qué peligros los están acechando ¡Gracias! 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 Gracias.